Hola, hoy es miércoles 12 de agosto del 2020, les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la plata. La plata retrocedió desde la zona del 300 hacia el 2335, de donde intenta rebotar otra vez hacia arriba. Sin embargo, el 2600 está actuando otra vez como resistencia, así como lo hizo en el pasado. Para que la plata regrese con su tendencia alcista, debería romper por encima del 2800 o el 2900, aunque esta zona del 300 podría volver a actuar como resistencia. La BDA model exponencial de 55 días está perdiendo un poco ese ángulo de inclinación hacia arriba y esto nos indica una debilidad en esa tendencia alcista. Sobre el gráfico semanal, vemos que durante esta semana la plata ha estado retrocediendo hacia abajo. Vemos un fuerte retroceso en la plata hacia abajo. Esto se ve principalmente porque estaba obviamente sobre extendida hacia arriba y se produce una toma de ganancias. Sobre el gráfico mensual, vemos que su próximo nivel de resistencia por encima del 300 sería tal vez este máximo que hizo alrededor del 3515. Regresando al gráfico semanal, vemos que por debajo de este nivel del 2335, sus próximos niveles de soporte podrían estar en el 2200 o en el 200 alrededor del máximo del año pasado. Sin embargo, pese al retroceso bajista que ha tenido durante esta semana la plata, vemos que la media model exponencial de 55 semanas se mantiene por encima de la media model exponencial de 200 semanas con un buen ángulo de inclinación hacia arriba. Esto nos indica de que la tendencia alcista todavía se mantiene bastante fuerte sobre el gráfico semanal.